Hola, bienvenidos al tercer seminario de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, conjunto con la Sociedad Española de Biostadística. Muchas gracias por la invitación y por aceptar este formato, que permite revisar el material. Para hablar de P, del P-valor, repasaré la probabilidad condicionada, distinguiré entre evidencia en la P de Fischer y decisión en las alfas y betas de Neyman-Pirson, definiré potencia y expectativa de la hipótesis, criticaré un uso abusivo de P y defenderé la alternativa de las guías de publicación para considerar la incertidumbre. Conjeturaré que este mal uso ha contribuido a la baja reproducibilidad de la ciencia. Al final, tras comentar la tendencia actual en el uso de P, mostraré una ventaja del formato vídeo. Empezaré mostrando dos probabilidades condicionadas que pueden confundirse con un ejemplo de Stephen Senn. La probabilidad de que un católico llegue a papa es casi cero, pero la de que el papa sea católico es uno. Las representamos de forma diferente, después de la barra vertical, lo que sabemos. Y antes, lo que nos preguntamos. Supongamos que jugamos a fútbol con estos amigos. De los que seis de diez, un 60% llevan gafas. Y cuatro tienen el pelo largo, un 40%. Queremos saber qué información aporta cada variable sobre la otra. Sabiendo que llevan gafas, ¿qué probabilidad hay de tener el pelo largo? De los seis con gafas, tres tienen el pelo largo, un 50%. Y sabiendo que tienen el pelo largo, ¿cuál es la probabilidad de llevar gafas? De los cuatro con el pelo largo, tres llevan gafas, un 75%. Son números distintos, aunque tengan el mismo numeradores. Y llegamos ahora a la declaración de la American Statistical Association. En su segundo punto, dice que P no habla de la probabilidad de que una hipótesis sea cierta. Volvamos a ver dos probabilidades condicionadas que se pueden confundir. En esta tabla, las filas representan los escenarios desconocidos, las hipótesis. Mientras que las columnas, los posibles resultados que, convenientemente dicotomizados, conducirían a dos acciones distintas. Una cosa es la probabilidad de la columna dada la fila y otra la de la fila dada la columna. La primera cuantifica la probabilidad de errar si la hipótesis nula fuera cierta. La segunda, la probabilidad de que esa hipótesis sea cierta una vez tomada la decisión. Una vez más, el numerador es el mismo, pero el denominador ha cambiado. El segundo punto de la declaración remarca que esta segunda probabilidad condicionada no es el p-valor. Quiero resumir ahora un artículo de Susi Bayardi, donde explicaba que p y alfa son medidas distintas. De la misma forma que 60 kilogramos no es menos que 160 centímetros, no debemos decir p es menor que alfa. Esta tabla resume el artículo con alguna libertad en las primeras filas. Fischer quería contestar una pregunta de conocimiento, de ciencia, que sé, mientras que Neiman-Pirson querían ayudar a decidir, acotando los posibles riesgos de optar por acciones de ser erróneas. Resaltemos que la decisión exige un umbral que cambie la acción. Por ejemplo, si un enfermo supera tantos puntos en cierta escala, lo llevaremos al quirófano. También una revista desea tener un punto de corte para aceptar o no un artículo. Pero el conocimiento no tiene umbrales. La evidencia es un continuo sin límites, ni 0,05 ni ningún otro. Simplemente, cuanto menor es p, más evidencia en contra de h. Estos grados de evidencia nos llevan a la gran limitación de p. Absuelto no implica inocente, o dicho más formalmente, ausencia de pruebas no equivale a prueba de ausencia. Potencia es la probabilidad de actuar correctamente si fuera cierto el escenario de interés. Definimos expectativa como la probabilidad inicial a favor de un escenario. Podríamos también llamarla sustento, fundamento, base o soporte científico. Es un intangible, sin duda mayor cuanto más sólida haya sido la investigación previa. Y es responsable de un viejo chiste. Para un biostatístico, Cristóbal Colón no descubrió América porque no figuraba en el protocolo de su viaje. Esta publicación, basada en el aplicativo de esta dirección, explica su influencia en la credibilidad posterior, que definimos como la probabilidad de que sea real el efecto una vez rechazada la hipótesis nula. La columna de la izquierda, en azul, indica efectos reales, mientras que la de la derecha, en rosa, los falsos. En este ejemplo ideal, suponemos valores altos para expectativa y potencia, y dejamos alfa en un tradicional 5%. Como la expectativa del efecto es alta, 75%, la columna izquierda es tres veces más gruesa. Además, la parte superior del gráfico muestra los resultados que, por ahora, llamaremos estadísticamente significativos, y la parte inferior, los que no lo son. Como la potencia es alta, 80%, la mayoría de los resultados de la primera columna son significativos, arriba. Y como alfa es del 5%, el 95% de los resultados de la columna de la derecha serán no significativos, abajo. Así, cuando sumamos estos efectos significativos en el denominador, vemos una credibilidad del 98%, pues la gran mayoría viene de la primera columna, de efectos reales. Bien, muy bien. El contraste de hipótesis, con expectativa y potencia, funciona. Como contraejemplo, ponemos una expedición de pesca, con expectativa del 20% y potencia del 10%, aunque dejamos el límite de significación en el clásico 5%. Ahora, los efectos reales dentro de los resultados de los resultados significativos caen. Hasta una tercera parte, dos de cada tres de estos P valores vendrán de situaciones donde los efectos no son reales. Es decir, sin expectativa y sin potencia, el valor P a solas se convierte en una lotería. Esta figura representa el proceso del desarrollo de un fármaco, con los estudios previos que sustentan el ensayo final. Las agencias reguladoras requieren esta expectativa previa para autorizar ahora el ensayo y más adelante el fármaco. ¿Hemos abusado de P? ¿Hacemos pruebas de significación sin potencia y sin expectativa? Ustedes dirán. Y sí, tenemos alternativas a P. La guía CONSOR para ensayos aleatorizados de intervención publicada al siglo pasado pide informar la magnitud del efecto acompañada de intervalos de compatibilidad y nunca publicar P solas. Observen que abandonar P implica dejar de usar este amado resumen estadísticamente significativo, que es también una P huérfano. Recordemos que el principio fundamental de la ciencia es la reproducibilidad. Pero en el campo de la salud, Paul Glashiu y el creador de Cochrane y Ayn Chalmers han estimado que el 85% de la inversión en investigación no termina en resultados replicables. ¿Ha contribuido a este derroche el uso de una medida tan críptica como el valor P? Eso parecieron creer los editores de Basic and Applied Social Psychology, que prohibieron los valores de P en su revista. Veamos con dos ejemplos si la declaración de la Sociedad Estadística Americana ha influido en el New England Journal of Medicine, una revista también americana cuyos artículos se citan en promedio unas 75 veces durante los dos años siguientes. En 2015, exigía P para estudiar la comparabilidad inicial de, quizás, 38 variables, aunque disimulaba y no publicaba cada P, las resumía en no significativas. También exigía las P de las pruebas de interacción, todas ellas, tanto las de comparabilidad inicial como las de interacción, sin potencia ni expectativa. Ahora, publican menos P. En el resumen, varios intervalos de incertidumbre, pero solo una P, la del análisis principal de la respuesta principal, la de esa hipótesis que justificó el tamaño del estudio con expectativa y potencia y potencia previas. Dentro, aún se resisten un poco y publican tres. Con más de 100 voluntarios en cada grupo, que los eventos adversos suban del 36 al 65%, parece que no les impresionante. Una P con dos ceros, sí. En el último número de Significance, Bob Matthews constata una evolución lenta tras la declaración de Asa e invita a usar métodos vallesianos. Y sí, tenemos trabajo. Resalto algunos retos para ambas sociedades. En un ensayo clínico, ¿cómo informar sobre la seguridad, por ejemplo, de una vacuna? ¿O cómo valorar esa supuesta homogeneidad del efecto que justifica el mismo protocolo de tratamiento para todos los pacientes dentro de los criterios de selección? De interés más general, ¿cómo difundir la cultura vallesiana? ¿Cómo estudiar la bondad del ajuste? ¿Qué significa poner a prueba el ajuste de un modelo? Mientras trabajan los teóricos, resumo consejos prácticos. En negativo, no calcule P sin expectativa o potencia. Y evite la P huérfana, como en significativo, pero mejor en positivo. Interprete resultados simples que indiquen el grado de obtención de su objetivo. Y añada intervalos de incertidumbre. Sin olvidar el gran consejo. Use las guías de publicación. Y, como premio, aumentará su impacto. Luz y taquígrafos. Esta es la ventaja que les quería comentar del formato vídeos. Nos permite saber en qué momento desconecta la audiencia. En nuestro vídeo previo de una charla similar en la Universidad de Barcelona, más de la mitad lo abandonaron al inicio. Quizás porque no era lo que buscaban. Del resto, otra mitad mantuvo el vídeo en marcha hasta el final. Algunos incluso hasta los títulos finales. Quizás porque dormía. En todo caso, podremos saber si este vídeo mejora esos resultados. Un Goya anciano tituló su autorretrato Aún aprendo. Quiero pedir disculpas por un pasado en el que he explicado P sin insistir lo suficiente en sus limitaciones. Y sí, yo aún aprendo. Ni conozco el futuro, ni pretendo haber dicho la última palabra. Bienvenidos sus comentarios y todas sus críticas. Gracias a todos ustedes por su atención. A los presidentes de ambas sociedades y a los organizadores del seminario por darme esta oportunidad. A mis compañeros del grupo de investigación GRBIO por tantas ideas y discusiones aún vivas. Este vídeo no habría sido posible sin el aplicativo y las ilustraciones de dos compañeros de viaje.